Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social y se las puso difícil Andrés Manuel López Obrador a los candidatos que van bajo su liderazgo. Hoy es 15 de mayo, aprovecho para enviarle un abrazo a todas las maestras, a los maestros de México. Ya no voy a fijar la postura acerca de la mal llamada reforma educativa, porque ya lo hice en Guelatao, hace cuatro días. La tierra que vio nacer al mejor presidente de México, hice el compromiso de que vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. ¿Así o más claro? Estoy recorriendo San Luis Potosí, estuvimos anoche en Ciudad Valles, un acto de miles de ciudadanos, algo nunca visto en Valles, y no ciudadanos acarreados, sino los que van por su propia voluntad, por su propio pie, gente que está feliz, porque ya nos faltan 46 días y vamos a iniciar la transformación de México. Hay mucha alegría en nuestro pueblo. Yo quiero aprovechar, les decía que estoy aquí en la carretera, voy a iniciar el día, son tres actos, vamos a Río Verde, vamos también a visitar dos municipios de Guanajuato, vamos a terminar en San Miguel Allende por la tarde-noche. Pero el propósito de esta conversación es dirigirme a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Dirigirme a todos los candidatos, porque no solo es la elección presidencial, es la elección para senadores, para diputados federales, en algunos estados para diputados locales, para presidentes municipales, regidores, en total somos cerca de 3 mil candidatos. Yo estoy pidiendo en todos los actos que la gente vote parejo, es decir, que vote por la transformación de México, sin importar quién es el candidato. No es Andrés Manuel, no es Claudia Sheinbaum, no es Rocío Nale, candidata al Senado en Veracruz, Cuitláhuac, no somos los candidatos. Esa es la transformación. Hay veces que cuenta más, vale más el programa que los candidatos y que los partidos. Y estamos en una circunstancia de ese tipo, lo más importante es transformar al país. Por eso les estoy pidiendo a los ciudadanos de manera respetuosa que se vote parejo. El ciudadano es libre, puede votar por el candidato que quiera, por lo que le dicte su conciencia. Pero les estoy diciendo a los ciudadanos de manera muy respetuosa que piensen que necesitamos también tener mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no sólo ganar la presidencia y que también ganemos en los estados. Sería muy incómodo para mí, siendo presidente, ir a Veracruz. Aquí no hay madera ni concreto, aquí es tierra, toco, toco tierra. Sería muy incómodo que el gobernador de Veracruz fuese el hijo de Yunes Linares. Yunes Linares es el actual gobernador y quiere dejar a su hijo de gobernador. Entonces yo quiero ir a Veracruz, iniciar la transformación de Veracruz con Cuitláhuac. Y dice Andrés Manuel López Obrador que la propuesta, el reto para los candidatos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, es visitar 150 viviendas diariamente. Pues a ver quién es el afortunado de ver a Cuauhtémoc Blanco en vivo y en directo visitando viviendas, por ejemplo, en Morelos. El Cuauhtémoc Blanco abrumadoramente lleva la ventaja en las encuestas rumbo a la gubernatura en Morelos, aunque todavía el veintitantos por ciento de la gente no confía en el Cuauhtémoc Blanco.